¡Tú! Hola que tal amigos y amigas de la Televisión Canaria y Zona Motor Televisión Bienvenidos al 2 de la Televisión Canaria y a nuestro canal por internet TelevisiónCanaria.net Le dejaremos en primer lugar con los 3 mosqueteros Sí, los 3 mosqueteros de la firma coreana Hyundai Veloster, i30 y el nuevo Elantra Que se presentaban la semana pasada en Mierbajo en la capital Gran Canaria Le dejaremos con lo último de la marca Nissan, el nuevo Juke R Además del nuevo Fiat Panda 2012 No se pierdan como plato fuerte el rally de Cantabria donde participaba el piloto Luis Monzón Y por último, no se pierdan las peripecias del piloto Ken Block con su Ford Fiesta World Rally Car Todo esto y mucho más en unos momentos aquí en la Televisión Canaria y Zona Motor Televisión Estos Canarias Comenzamos El pasado jueves 17 de mayo fue un día de presentaciones para el grupo RAN El importador para las islas de la marca Hyundai desveló en bloque sus tres grandes novedades La segunda generación del i30, el elegante deportivo Veloster que tanto está dando que hablar Y el nuevo Elantra Y lo hizo en la que es su nueva casa en Gran Canaria Las instalaciones que ha abierto hace algunos meses en la calle Diego Vega Sarmiento Del polígono industrial Mierbajo Uno de los núcleos más importantes de la capital en la comercialización de vehículos Estas instalaciones responden a una apuesta estratégica del grupo RAN de hace muchos años Queríamos estar en Mier que es la zona en la que están la mayoría de los concesionarios La verdad es que llevamos años tratando de encontrar instalaciones nuevas Y ha sido en los últimos meses cuando hemos podido conseguir unas instalaciones de tamaño importante Que nos ha permitido introducir aquí la marca Hyundai, la marca Mitsubishi, la correduría de seguros, vehículos de ocasión Y unos talleres importantes para dar servicio, un servicio integral a nuestros clientes Son tres nuevas versiones de la marca Hyundai La marca Hyundai es el cuarto fabricante mundial Además con ganas de seguir creciendo y de seguir dando guerra en el mercado de automoción Con aspiraciones a ser el cuarto fabricante en Europa por modelos vendidos Y toda la gama de modelos que ha ido renovando Hyundai en los últimos años han sido modelos de mucho éxito Hace tres años empezó con la gama I, con el I10, con el I20, con el I30 que ahora presentamos con una renovación absoluta Con el IX35 y hoy presentamos tres nuevos modelos El Elantra que es un cupé berlina o un berlina cupé absolutamente equipado El Veloster que es un cupé deportivo con líneas muy agresivas Y el I30 que es una renovación absoluta del modelo anterior Con un gran equipamiento que esperamos que nos dé muchas satisfacciones Costó un poco pero bueno, al final ya tenemos aquí los tres primeros lanzamientos De los cinco que vamos a tener este año en Canarias El Elantra, el Veloster y el I30 Ya está aquí, ya lo hemos presentado, ya está en todas las instalaciones del Grupo Slam en toda Canarias Para que el público lo pueda disfrutar y adquirirse así su deseo Hyundai, como ya ha sabido, cuartos fabricantes mundiales con aspiraciones a ser el primero La puerta clara, es un rediseño total de los modelos Una manera de hacer las cosas totalmente diferente Ya su nuevo lema que presentaron el año pasado, New Sinking, New Possibilities Pues lo están demostrando los modelos que están sacando Vamos fuerte, nosotros debemos la mano de Hyundai Motor Company Y tres modelos y faltan aún dos más para de aquí a final de año La nueva generación del I30, del que ya le hemos hablado hace algunas semanas en zona motor televisión Se fabrica en la República Checa Y sustituye al primer I30 en el segmento C Pero con características de modelos superiores Su diseño está basado en la nueva filosofía de escultura fluida En la que destacan su parrilla hexagonal y las líneas suaves que parten de delante hacia atrás Como si lo moldeara el viento Crean una figura elegante y sofisticada a la vez Además llega con todos los niveles de seguridad Control de tracción ABS más EBD Una evolución del programa electrónico de estabilidad mejorado que Hyundai llama VSM Cinturones con pretensores, seis airbags y un largo etc La garantía que ofrece la marca para este modelo es de cinco años sin límite de kilometraje Desde el I30 yo sinceramente lo que destacaría es el equipamiento que tiene el vehículo Lo que puede ofertar de equipamiento Porque oferta vehículos, características y condiciones de marca premium Para todo el mundo, accesible para todo el mundo Es un vehículo que vamos a poner en la calle con un precio de partida de 12.850 euros Motores desde 90 caballos a 140 caballos Con todo el nivel de equipamiento que pueden exigirnos los clientes Y creemos que va a ser el caballo de batalla del segmento de los compactos El Veloster se fabrica en Corea y es el nuevo deportivo de gama media de Hyundai Lo más característico de este vehículo es que un tratándose de un coupé Tiene una puerta grande por su lado izquierdo y dos en el derecho La trasera con el tirador oculto en el marco Otorgándole una imagen deportiva de única puerta delantera por ese lado Dispone además de cuatro plazas Es el coupé que falta, es el coupé que nos marcó muchos años atrás Nos marcó como imagen de marca Y es la apuesta también de la marca hacia el futuro Diseño extrovertido, rompedor, tecnología por todos sus costados Motores de hasta 208 caballos, equipamiento elevadísimo Es decir, es un vehículo que no se le puede pedir más Yo mismo cuando lo vi ayer, que los coches llegaron ayer También me sorprendió, la verdad que me sorprendió gratamente Es un coupé totalmente diferente Veníamos del coupé que tanto éxito nos dio a Hyundai en Canarias Bueno, totalmente desde definido Tiene la característica que en la parte del copiloto tiene dos puertas Es un tres puertas, o sea, la parte del conductor solo una Un diseño inmejorable Un equipamiento, que invito a todo el público a que lo vean en la instalación delan Un equipamiento inmejorable Y bueno, la verdad que es una alegría poder contar con este tipo de vehículos El único motor del que dispondrá será el gama 1.6 GDI con 140 caballos de potencia Y caja de cambios manual de 6 velocidades Próximamente estará disponible el mismo motor con turbo que rendirá 208 caballos Y tendrá caja automática secuencial de doble embrague con levas en el volante El tercer modelo presentado por el importador para Hyundai en Canarias fue el Elantra El motor con el que viene equipado es el gama 1.6 MPI con 132 caballos de potencia Y caja de cambios manual de 6 velocidades Cumple la normativa Euro 5 Y está equipado con el sistema de doble ajuste variable continuo de las válvulas Para aumentar la potencia y reducir las emisiones Al tiempo que se ofrece un mayor ahorro de combustible Y está equipado con el sistema de doble ajuste variable continuo de las válvulas En un momento volvemos con la nueva versión todo camino del C4 El C4 Aircross Conoceremos la variante más brutal del Nissan Juke El Juke R Además de la versión 2012 de todo un clásico El Fiat Panda El C4 Aircross 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 Bajo la misma fórmula que alumbró el C-Crocer Citroën ha vuelto a recurrir al Tandem Mitsubishi Grupo PSA Para renovar su apuesta en el segmento de los todocaminos compactos El C4 Aircross es pariente del ASX japonés Y de la nueva generación del Peugeot 4008 Pero a diferencia de este último Citroën ha preferido cambiarle el nombre para encajarlo dentro de esa subgama C4 Que poco a poco ha ido abarcando todas las posibilidades que ofrece el segmento C Junto a la carrocería berlina y la monovolumen A pesar de ciertos aires de familia El Aircross apuesta por una personalidad bien marcada en detalles Como la aleta de tiburón invertida Que une las dos ventanas traseras Un recurso que se ensayó en el prototipo hipnós Y que para remarcar su pertenencia a la familia SUV de Citroën Se ha adornado con una rosa de los vientos El rostro es más cercano al de S4 que al propio C4 Sobre todo por la entrada de aire lateral en la que se encastra la fila de LEDs Los tonos que visten su carrocería O el aire agresivo de las llantas de 18 pulgadas Detrás los grupos ópticos con guías de luz También toman prestada la idea que estrenó el himnos Y no solo para darle ese aire de familia También para optimizar los flujos de aire Y favorecer la reducción de emisiones de gases contaminantes Los embellecedores cromados que decoran tanto la zona inferior de la carrocería y del portón Como de los cristales traseros oscurecidos Aportan un toque de elegancia de nuevo Acercándolo a la exitosa gama DS del fabricante francés El C4 Aircross dispone de un sistema de tracción total inteligente Desarrollado por una garantía de éxito en esto de los todoterreno Mitsubishi Este dispositivo adapta la entrega de par entre las ruedas delanteras y traseras Según las exigencias del conductor El estado de la carretera O la velocidad del vehículo El piloto puede escoger entre tres modos de conducción En el selector circular que hay tras la palanca de cambios El de cuatro ruedas motrices La posición lock para un reparto equitativo de la fuerza entre ambos trenes Y el de dos ruedas motrices El recomendable para reducir consumo Y desgaste mecánico En este sentido, Citroën afirma que este sistema de tracción integral inteligente Encaja a la perfección con su filosofía de bajos consumos y emisiones Porque tiene la particularidad de emplear un lubricante de baja viscosidad en la caja de rendío De hecho, con la motorización 1.6 HD de 115 caballos Puede presumir de nuevo de ofrecer el mejor nivel de emisiones de CO2 de su categoría Asociada a una caja de cambios manual de seis marchas Esta mecánica está disponible en una versión de dos ruedas motrices Que emite solo 119 gramos de CO2 por kilómetro Y en una versión de cuatro ruedas motrices Con unas emisiones de 129 gramos por kilómetro El Citroën F4 Aircross Cuenta desde su lanzamiento con la mecánica 10L HD de 150 caballos En versiones de dos y cuatro ruedas motrices Siempre con cajas de cambios manual de seis velocidades El motor de gasolina 1.6i de 115 caballos Ofrece inversión con tracción delantera y cambio manual de cinco marchas Mientras el 2.0i de 150 caballos, también de gasolina Solo estará disponible en algunos mercados fuera de Europa Todos los que se van a comercializar aquí Incorporan tecnologías para reducir las emisiones de CO2 Como el Stop and Start Un alternador pilotado que recupera la energía que se produce en las frenadas y en las deceleraciones Y dirección asistida eléctrica Que solo consume energía cuando el volante está en movimiento El C4 Aircross puede equipar un gran techo panorámico acristalado Con protección para los rayos ultravioleta Que incluye una cortinilla que se oculta mediante un pulsador eléctrico secuencial Además se incluye una amplia oferta de equipamientos tecnológicos Como el de navegación NaviDrive con pantalla táctil y cámara de visión trasera Acceso y arranque manos libres Sistema de alta fidelidad Rockford Entre otros elementos Disponible en versiones de dos y cuatro ruedas motrices Y tres niveles de acabado Atraction Seduction Exclusive El Citroën C4 Aircross ha empezado a comercializarse en el mercado canario A mediados de mayo con un precio de partida Que rondará los 20.400 euros Y tres niveles de acabado con un precio de partida Y tres niveles de acabado con un precio de partida Y tres niveles de acabado con un precio de partida Y tres niveles de acabado con un precio de partida Y tres niveles de acabado con un precio de partida Y tres niveles de acabado con un precio de partida Y tres niveles de acabado con un precio de partida Y tres niveles de acabado con un precio de partida Y tres niveles de acabado con un precio de partida Y tres niveles de acabado con un precio de partida Y tres niveles de acabado con un precio de partida Y tres niveles de acabado con un precio de partida Y tres niveles de acabado con un precio de partida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nissan lo ha hecho con el Juke R, la versión imposible de su pequeño crossover urbano que finalmente verá la luz en una serie limitada que se fabricará solo bajo pedido. En un primer momento el Juke R no era más que un show car que empleaba la base de un Juke, pero con las suspensiones, los ejes motrices y el potentísimo motor V6 Twin Turbo del GTR, con el que este pequeño coche, mezcla de todo camino y utilitario urbano, aceleraba de 0 a 100 en 3,7 segundos y alcanzaba los 257 km hora gracias a sus 485 caballos. Su creador, RML del ingeniero y piloto Ray Malok, fabricó dos unidades, una con volante a la izquierda y otra a la derecha. Y en el momento en el que el proyecto se hizo realidad, el aluvión de alabanzas y visitas al canal de YouTube en el que Nissan mostró las primeras imágenes del Juke R en acción, hizo ver a la marca, que quizá no sería ninguna locura convertirlo en un coche de fabricación en serie. En medio de ese proceso, Nissan se llevó al Juke R a hacer las labores de Payscar en las pasadas 24 horas de Dubai, celebradas en enero. En un mercado en el que las palabras caro e imposible no existen, solo ese fin de semana recibieron tres pedidos en firme para hacerse con una unidad idéntica a la que se paseó por el circuito, dos de ellos, miembros de la alta sociedad de este país. Finalmente y tras pensarlo mucho, Nissan confirmó a principios de mayo que va a poner a la venta una serie superlimitada del Juke R bajo estricto pedido. El plazo para hacer las reservas se mantendrá abierto hasta finales de este mismo mes, justo antes de que arranque la producción. Los tres primeros propietarios, los que hicieron el pedido en firme a principios de año, lo tendrán en sus manos en verano. Además, el modelo de producción viene con sorpresa, porque si bien el que se ha ido desarrollando se basaba en los grupos motrices de la versión 2010 del GTR, el que se va a fabricar aprovecha el de la evolución 2012 del superdeportivo japonés. Es decir, que va a tener finalmente 552 caballos y no 485, y su velocidad máxima es de 257 kilómetros por hora. Coincidiendo con este anuncio, la marca ha lanzado un vídeo online con el Juke R y Lucas Ordoña, ganador de la primera GT Academy de 2008, como protagonistas. El Desert Nemesis, nombre de este corto dirigido por Rob Kaplan, muestra al piloto español desafiando a los mejores coches del mundo en una emocionante carrera urbana estilo Need for Speed por las calles del exclusivo Marina Club de Dubái. ¡Gracias! 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 y el premio a veces solo lo haces creo que eso es lo mejor que tiene CONSA en este momento creo que somos un equipo de gente super motivado que está con la empresa obviamente problemas, tenemos roces entre nosotros tenemos, porque si te digo lo contrario también te miento, pero lógico como tienes roces con tu marido, con tus hijos con el día a día, pero también en eso está la vida en eso está la empresa y desde luego hay muy buen ambiente de trabajo cuando hay un problema nos lo decimos nos lo comunicamos, intentamos resolverlos entre todos, de hecho tenemos semanalmente hacemos unas reuniones de dirección donde ponemos encima de la mesa todos los problemas que hay y creo que somos un equipo bueno, muy bueno que pocas empresas creo que hoy en día pueden decir que tengo un equipo tan comprometido como tenemos nosotros, de verdad la marca creo que está apostando mucho por que salga que siga siendo número uno, que salga para adelante y tiene pensado por lo menos cada trimestre lanzar un modelo nuevo de hecho ellos siempre han dicho y nosotros creemos que es así que este año que se estimaba una caída del mercado del 10% que esa caída sea suplida por esta salida de modelos nuevos pues ahora ha salido el nuevo MIA ahora empieza el Ibiza empieza el próximo mes todos los meses tenemos campañas muy atractivas para el cliente campañas tanto que da el fabricante como campañas que ponen la propia concesión son campañas muy atractivas intentando que el cliente siempre se decante por comprar un SEA que se vaya a comprar otra marca obviamente que es lo que nosotros pretendemos y depende de los tres concesionarios que hay siempre lo que buscamos es que el cliente se decante por el SEA pues dentro de esta lo que habrá a final de año pues no se sabe todo dependerá de las campañas que aporte la marca las campañas que aporte la concesión pero estoy segura que siempre será totalmente atractiva e intentando que el cliente siempre se quede con el SEA cuando es un tema de que viene el cliente lo que es con cita previa tema de taller pues ya tenemos una agenda con planificación de lo que va a entrar y cuando no pues vienen realmente por taller los coches que tienen citas para peritar por las diferentes compañías que tenemos concertado lo que es cita previa para ellos, para peritar entonces venimos por aquí hablamos con los compañeros de chapa para que venga el jefe de chapa y nos indique más o menos pues los daños declarados entre lo que aparece en el parte y lo que declara el cliente hacemos lo que es una sacamos fotos y abrimos lo que es el planning ya de con la compañía de seguro y cuando tengamos aceptado lo que es el presupuesto pues llamamos al cliente lo que si queremos para agilizar el tema es cuando hay que sustituir recambios agilizamos ese trámite para cuando demos cita ya tener aquí los recambios y que el taller en el coche esté en el taller el menor tiempo posible sobre todo casos de vehículos con el que el importe de la reparación sea superior al valor penal del coche entonces la compañía directamente lo indemniza realmente el beneficio o sea la ventaja que tiene Coanza respecto con otros talleres es que somos un servicio oficial SEAT damos 24 meses de garantía tenemos también lo que es facilidades para los clientes para temas de entrada de salida de vehículos coches de sustitución y aparte también trabajamos multimarca lo que es el servicio rápido where do your fingers go yeah when you sleep do they tremble on the edge of the bed or do you fold them neatly by your head Aunque esté lejos y aunque pase el tiempo Yo no me olvido ni un solo momento De ese bellísimo país donde nací Y que siempre está en mi pensamiento Soy de esta Italia que aman los artistas Tan pintoresca y tan colorista Con su poesía, con su amor, con sus canciones Y esas chicas que despiertan ilusiones Cuando despierto y digo buenos días Echo de menos a esa Italia mía Bon giorno, sí Soy así gracias a ti Quiero cantar muy alto Con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto El nuevo Panda es la evolución natural de un invento Que en sus 31 años de vida Siempre ha sido sinónimo de atractivo, facilidad de uso y versatilidad El Panda es esto y mucho más Una marca con muchos valores racionales y emotivos Un coche del que se ha fabricado más de 6,4 millones de unidades Y que ha sabido conquistar a 16 millones de conductores Muy distintos entre ellos en cuanto a edad, nacionalidad y extracción social Un bestseller cuya contribución al liderazgo de Fiat en este segmento es indiscutible Del primer 600 al 500 Del 126 al primer Panda Del 580 al 600 De la segunda generación del Panda de 2003 Al nuevo 500 presentado en 2007 De este patrimonio técnico y humano Nace la tercera generación del Panda Que alcanza la madurez total Con un salto cualitativo en cuestiones de espacio, confort, funcionalidad, tecnología Y sistemas de seguridad Se convierte de este modo en la síntesis perfecta entre el primer y segundo coche Una solución inteligente para quienes buscan la maniobrabilidad de un coche urbano Sin renunciar a la habitabilidad y el confort De un vehículo compacto de 5 puertas Su línea moderna y armoniosa Lo hace todavía más atractivo Y realza más si cabe El encanto del Panda Que ya forma parte de nuestra memoria colectiva Partiendo de que las exigencias de cada persona son distintas En el nuevo coche se han reducido al mínimo las dimensiones Y se ha aprovechado al máximo el espacio interior Aunque sigue siendo un vehículo muy compacto El tamaño del Panda ha aumentado unos cuantos centímetros Para garantizar los más altos estándares de seguridad Y mejorar su generosa habitabilidad El nuevo Panda tiene 365 metros de longitud 164 centímetros de anchura Y 155 centímetros de altura Es un coche de 5 puertas Con capacidad para alojar cómodamente Un máximo de 5 personas Y un maletero de los más grandes del cemento 225 litros Que pueden convertirse en 260 Si el asento trasero deslizante Se desplaza completamente hacia delante E incluso en 870 litros Si se abate el respaldo de los asientos traseros A pesar de tener una imagen atractiva y desenfadada El Panda ofrece soluciones tecnológicas sofisticadas Pero útiles Y de uso sencillo Que responden tanto a necesidades concretas De la movilidad diaria Como a la conciencia social del medio ambiente Y la seguridad Incorpora dos dispositivos de gran utilidad Que suelen llevar los vehículos de segmentos superiores El sistema Blue and Me TomTom Lift Que une las ventajas de los sistemas de entretenimiento E información integrados Y conectados a las de un navegador portátil Y posteriormente Se podrá disponer bajo pedido Del innovador sistema de frenos LSCM Que a velocidades inferiores de 30 km por hora Permite detectar obstáculos situados a corta distancia Y frenar automáticamente Entre ellos destacan los novedosos motores bicilíndricos Con sistema Start and Stop de serie El 0.9 Tuner Turbo de 85 caballos Elegido Motor Internacional del año 2011 Completan la gama El renovado motor de gasolina 1.2 Fire de 69 caballos Y el Turbo Diesel 1.3 Multijet 2 De 75 caballos Con sistema Start and Stop de serie En seguridad El nuevo Panda incorpora de serie 4 Airbags ABS con asistencia de frenada de emergencia Cinturones de seguridad delanteros Con pretensores y limitador de carga Conexiones Isofix Reposacabezas delanteros Con sistema antilatigazo Reposacabezas traseros Y faros delanteros Con función de luz diurna de cruce El nuevo modelo se ha lanzado Con tracción delantera Y estará disponible con dos equipamientos Pop y Lans 10 colores de carrocería 6 interiores 2 tapacubos Y 2 llantas de aleación de 14 y 15 pulgadas El Panda 4x4 Saldrá al mercado dentro de algunos meses Lasciatemi cantare Lasciatemi cantare Con la chitarra in mano Lasciatemi cantare La canzone piano piano Lasciatemi cantare Ver quienes son un fiero Son un italiano Un italiano fiero No se vayan Zona Motor Televisión Sigue con las espectaculares imágenes De la última gincana del norteamericano Ken Block Esta vez En Chile Sigue con las espectaculares imágenes Sigue con las espectaculares imágenes Estábamos coaches Es decir ¡Gracias! 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 Tras dos larguísimos meses desde su estreno en Canarias, el Campeonato de España de Rallys de Asfalto celebró por fin en Cantabría su segunda cita de la temporada. El Rally Santanderino fue fiel a su fama de prueba impredecible gracias a su asfalto resbaladizo y a un cielo que desde el viernes por la mañana no dio tregua a los participantes, entre ellos tres equipos canarios. Luis Monzón y Nacer Guneim, que venían de ser segundos en el Rally Las Canarias, tuvieron un papel protagonista en Cantabria. Con una versión evolucionada del Peillo 207 Super 2000, el satauteño se puso líder tras la segunda especial y aunque entró en un toma y daca con el asturiano Alberto Evia, a falta de la última sección, parecía tenerlo todo bajo control para anotarse una victoria que lo situaría líder del nacional. Pero una bomba de agua se averió en la penúltima especial y tuvieron que abandonar dejando solos en el liderato a Alberto Evia y Alberto Iglesias. Los oficiales de Skoda venían de un abandono en Canarias y aprovecharon la oportunidad de recortar muchos puntos a los que se harán sus tres rivales por el título. Miguel Fuster baja horas antes de la prueba por sufrir su coche un percance mientras se probaba en Málaga, Sergio Vallejo que solo pudo ser octavo después de una primera etapa nefasta y el propio Monzón. Pero el liderato de la provisional no iba a ir a manos de Evia. Jonathan Pérez, muy discreto durante buena parte del rally, pasó al ataque durante la última sección y logró culminar una remontada de cinco puestos a costa del andorrano Joan Víñez. El oficial de Suzuki volvió a lucirse en medio de la lluvia, el granizo y el barro a pesar de llevar un Swift Super 1600 con tracción delantera y cedió el segundo puesto en el último momento. Xavier Lujua y Jesús Estrada con Mitsubishi Lancer Evo 10 acababan en cuarta posición a pesar de ir arrastrando serios problemas de frenos a lo largo de toda la carrera y llevándose también el triunfo en la Mitsubishi Evo Cup. Eugenio Mantegón y Alex Noriega pudieron sumar los puntos de la quinta posición más hechos al Volkswagen Polo N1 y en sexta plaza. Los madrileños Daniel Marvan, Víctor Ferrero, segundos además de la Copa de Mitsubishi, al superar en el último tramo los gallegos Alejandro Pais y Santiago Pais con Mitsubishi Lancer Evo 10. Sergio y Diego Vallejo pudieron arrancar una octava posición a pesar del doble pinchazo y el trompo del viernes con un indomable Porsche 997 GT3 en los tramos en los que llovió. Otro de los damnificados por esa primera etapa imprevisible fueron Gorka Ansustic y Gabriel Suárez con Suzuki Swift Super 1600 que acabaron novenos al deshacerse de los locales Ura y Empernía y Juan Luis García con Ford Fiesta R2. Enrique García Ojeda y Pablo Marcos solo pudieron ser duodécimos cuando por tiempos y sin los seis minutos perdidos en una salida de carretera podrían haber estado entre la segunda y la cuarta plaza. Por delante de ellos terminaron Marcos Diego y Diego Sarabia, los ganadores del Challenge Twingo R2, copa en la que el tinerfeño Marco Lorenzo y su copiloto Rodolfo del Barrio fueron cuartos. El campeón regional del pasado año se tomó este rally con mucha calma ya que tras el vuelco del rally Las Canarias necesitaba puntuar y más importante aún hacer kilómetros en unas carreteras completamente nuevas para él. Inscritos en el trofeo Suzuki con un Swift, su aventura se terminó en el segundo tramo cuando sufrieron una fuerte salida de carretera que afortunadamente solo tuvo consecuencias en la integridad física del coche. La próxima cita será dentro de unos días en el rally Rías Baixas, el primero de los tres que se celebrarán en suelo gallego. La próxima cita será dentro de unos días en el rally Rías Baixas, el primero de los tres que se celebrarán en suelo, La próxima cita será dentro de unos días en el rally Rías Baixas, el primero de los tres que se celebrarán en suelo, La próxima cita será dentro de unos días en el rally Rías Baixas, el primero de los tres que se celebrarán en suelo, La próxima cita será dentro de unos días en el rally Rías Baixas, el primero de los tres que se celebrarán en suelo, Y en el Rally Acrópolis de Grecia, nueva cita de Mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!